¡Uh! Vengo del médico. Me acaba de decir que tengo colesterol elevado. Bueno, ¿cuántas veces hemos escuchado esa frase? ¿O cuántas veces escuchamos que estaba todo bien menos el colesterol bueno? Lamentablemente, este tema del colesterol, que tanto le importa a los médicos, debe ser de mucha importancia para vos. El colesterol es una sustancia en la sangre que puede tapar las arterias y lamentablemente es una de las primeras causas de producción de accidentes cerebrovascular, infarto agudo de miocardio y otras enfermedades relacionadas a las arterias. Por eso, si vos querés evitar tener el colesterol elevado o el bueno bajo, lo importante es comer menos carne, comer menos cosas fritas, aumentar el consumo de frutas y verduras, usar esas grasas buenas, aunque no lo creas, hay grasas buenas, entre ellas la palta, los frutos secos, las semillas, el aceite de oliva. Esos alimentos van a ayudarte a cambiar el colesterol malo por el bueno y disminuir el colesterol total. ¡Gracias!